mira que ella va a decir de acá es un salteismo que los contraten que no saben cargar pero bueno, cántate pero que pongan cuánto les vamos a pagar sus padres y sus padres la llevaron a bautizar y el cielo es pura le dijo tomó a salteas de llamar y tomaron cuatro palomas con toditas las ciudades hoy por tres días de años le deseamos felicidades y quisiera ser un san juan quisiera ser un san pedro para venir a cantar con la música del cielo cántale y flores este día voy a tornar hoy con sedia de tu santo te venimos a cantar aplausos aplausos conséganos aplausos a cantar tu niña a cantar el rio ahora la otra abriza pereza ves la otra celebra jajaja celebra jajaja jaja 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 gustosa y candido su fiel corazón. Que bendiga este día aventuroso, que bendiga la prenda que adoro, hoy los ángeles cantan el coro, hoy los ángeles que va a ser frío. Las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encanto, al saber que hoy es diante su santo, Dios le pide este día de placer. Solamente un recuerdo te daró, de la infancia que al fin ya pasó, celebramos este día tan dichoso, sus amigos, parientes y yo.